Se le cayó el ánimo a mi compadre Si me vende una pomada con algo maravilloso que lo cura en una untada Dicen que esta enfermedad es una cosa muy rara Hagan la prueba y verán que el ánimo se le para Y se le cayó, se le cayó el ánimo a mi compadre Se le cayó, se le cayó el ánimo a mi compadre Se le cayó, se le cayó el ánimo a mi compadre Se le cayó, se le cayó el ánimo a mi compadre Un tal en la pomada en la cabeza para que se le quite la pereza Un tal en la pomada en la cintura para ver si le da más sabrosura Un tal en la pomada en la rodilla para que se le quite la cosquilla Se le cayó, se le cayó el ánimo a mi compadre Se le cayó, se le cayó el ánimo a mi compadre Música Juntale la pomadita Juntale la pomadita Juntale la pomadita Juntale la pomadita